¿Qué es la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia? Aprovechando nuestra estadía en La Habana, tomamos contacto con la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Varios de sus integrantes están allí, prestos para viajar a Oslo, donde iniciarán las conversaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Debido a la enfermedad anunciada por Santos esta semana, se han pospuesto estas conversaciones hasta el 15 de octubre. Nosotros tuvimos contacto con Ricardo Telles, que es miembro del Secretariado de la FARC, y con él hablamos y compartimos esta charla con el cineasta cubano Roberto Chile, que fue el que nos hizo cámara en esta ocasión, y hablamos precisamente sobre los motivos que llevaron a la FARC a iniciar negociaciones ahora y cuáles son las perspectivas que ellos ven de este periodo que comienza muy pronto en Oslo y que luego se trasladará a La Habana para ver si realmente se... Ricardo Telles, fue muy difícil llegar a este momento actual. ¿Cómo fueron las primeras conversaciones exploratorias? Sí, este camino no ha sido fácil ni sencillo, porque veníamos y venimos de una guerra bastante dura, de ocho años del señor Uribe y dos años de Juan Manuel Santos. Una vez que el presidente Santos tomó posesión de la presidencia de la República, envió una carta al Secretariado de las FARC, diciendo que lo que nosotros proponíamos en la... digamos, en la agenda de la nueva Colombia, en la plataforma bolivariana, esos planteamientos podían ser discutidos, que lo que le hacía mal al país era la forma de lucha que nosotros utilizamos. Él ya había reconocido que en Colombia existía un conflicto, cuestión que no había aceptado el señor Uribe. Entonces, desde allí se comenzó una cuestión epistolar que concluyó en una reunión que se hizo en Colombia y luego algunos encuentros en otro territorio no colombiano para terminar en Cuba, en un encuentro que se denomina discreto y secreto, en el cual trabajábamos durante seis meses hasta concluir esta parte. Ustedes siempre insistieron, a diferencia del ELN, en que las negociaciones tenían que ser en el territorio, en Colombia. ¿Qué los hizo cambiar de opinión y aceptar esta idea de primero Oslo, después La Habana? No, fíjese que desde tiempo atrás nosotros en el gobierno de Gaviria dialogamos en Caracas y dialogamos también en México. Es decir, el sitio para nosotros no es una cuestión de principio. Lo importante es poder tener la fundamentación y la tranquilidad en la que pueden moverse en un momento los diálogos. Entonces, lo de Oslo es simplemente la instalación de la mesa. Allá deliberaremos dos, tres días máximo y luego la sede fundamental de los diálogos es La Habana. Pero en la agenda acordamos que también se podrán realizar reuniones en otros países en su momento. ¿Cuáles son las razones que nos llevan a pensar que el establishment colombiano o el establecimiento como se dice en Colombia tiene necesidad de una paz exactamente en este momento? Bueno, ellos arreciaron y pusieron todo el plan Colombia. La idea era exterminarnos en cuatro años en una forma física. Es decir, demostrarle al mundo que la guerrilla podía ser derrotada militarmente. Esos primeros cuatro años del señor Uribe no fructificó en lo que él pensaba. Se ganó otros cuatro años con la reelección y durante este periodo se invirtieron más de 12 mil millones de dólares en la guerra en Colombia. Está la presencia norteamericana, hay personal israelí, hay personal del Reino Unido y de otras potencias europeas metidas en la guerra contra el pueblo colombiano. Ellos habían hablado del posconflicto y resulta que ese posconflicto no se ve por ningún lado. Lo que se ve es una guerrilla actuante, una guerrilla que fue golpeada en algún momento pero que supo recuperarse inmediatamente. Además, se adaptó con mucha facilidad a la nueva forma que asume la guerra en Colombia. Ese aspecto de no poder ganar la guerra en una forma rápida llevó al convencimiento del señor Santos y de pronto a los patrocinadores suyos en los Estados Unidos a que es mejor dialogar. Nosotros somos abanderados de la paz, del diálogo y nos alzamos precisamente porque se nos habían cerrado los espacios políticos. Entonces, ahora ellos viendo que además piensan incrementar al máximo todas las políticas neoliberales, tienen 52 tratados de libre comercio firmados con diferentes países del mundo. Tienen unos proyectos agroindustriales y mineros multimillonarios. Tienen proyectos energéticos también multimillonarios y Colombia es uno de los países más ricos del continente. Entonces, nosotros tenemos oro, tenemos petróleo, tenemos esmeralda, tenemos costas en los dos mares y tenemos toda la selva amazónica y la pacífica, la del Chocón. Ese país es inmensamente rico. Entonces, todos estos proyectos que las transnacionales buscan con avaricia encuentran que hay una resistencia armada y entonces ellos dicen es mejor arreglar este conflicto digamos por la vía dialogada que además desactivaría de pronto que en otros lados del continente pueda, digamos, ante la crisis mundial que se transita ahora en Europa y que de una u otra manera debe llegar a América Latina ellos están perfilando que podría ser un caldo de cultivo la experiencia que tiene la FARC en la lucha armada y que podrían en otros lados seguir ahora esa experiencia. Sin embargo, Santos insiste en que la FARC está contra las cuerdas y que está derrotada y por eso se sienta en la mesa. No, 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 no. Fije que con los derrotados nunca se dialoga. Si uno de los principios de la guerra es que si yo gano la guerra y someto al enemigo ¿para qué me voy a poner a dialogar con él? No tiene ningún sentido. Es decir, la cuestión de un triunfo virtual no existe sino en la mente de ellos mismos y el triunfo real está todavía demasiado lejos. La confrontación armada en el momento en que transita Colombia lo saben los altos mandos militares. Ellos mismos en las reuniones de Palacio han dicho que la confrontación puede seguir durante 20 o 30 años más. Nosotros incluso ahora nos hemos atrevido a insinuar al gobierno que lo importante sería parar la mortandad en el país. es decir, nuestro interés es la construcción de la paz en una paz con dignidad una paz con justicia social que se toquen los problemas fundamentales del pueblo colombiano la guerrilla no está pidiendo nada para ella nosotros no necesitamos nada del establecimiento a nosotros nos ha movido cuestiones altruistas y que el país y el continente puedan vivir en paz si estos 48 años de lucha armada permanente logran que se canalice una apertura democrática y que en Colombia se cambie las formas de hacer política y se respete los derechos humanos y la vida de la persona y que nuestro país se inserte en toda una unidad latinoamericana y que aporte a la paz regional y al mundo creo que esta lucha ha cumplido una misión muy importante porque nosotros en un momento dado lo que haríamos es cambiar de forma de lucha es decir se abren las compuertas que nos cerraron en el año del 64 y se nos permite en pleno plan de igualdad con otras fuerzas ir a la plaza pública estaríamos dispuestos a hacer eso pero no se va a dialogar con una guerrilla vencida ese fue el error del establecimiento de los gobiernos colombianos siempre, siempre cada que hay un diálogo no es que la guerrilla está vencida y esa es una estupidez que saben que en el momento actual es insostenible para ellos y no puede ser esto visto de otra manera a ver Santos se juega la reelección muy pronto y Santos se puede convertir en un abanderado de la paz de hecho en Naciones Unidas su discurso va camino a eso y puede aprovechar esta conversación para de alguna manera revalidar su idea de seguir gobernando bueno la paz tiene muchos amigos y en Colombia se ha despertado un fervor extraordinario hacia la paz y se ha recibido un verdadero plebiscito internacional de llevar adelante estos diálogos este es el conflicto interno más largo del hemisferio occidental entonces obviamente quien tenga las banderas de la paz en este momento puede aspirar no solamente a una reelección puede aspirar a pasar realmente a la historia como un hombre que pudo vivir y vivió para que su pueblo viviera mejor ese es un desafío que tiene el presidente si él quiere hacer historia tiene la gran oportunidad pero el establecimiento en su conjunto tiene que estar preparado para hacer algunas de las concesiones que siempre las FARC han buscado porque se trata de dos partes en la cual ninguna ha derrotado todavía a la otra nosotros somos conscientes de eso también ¿qué diferencia hay entre estas conversaciones que van a empezar y otras conversaciones? Santos a diferencia de Pastrana representa más al establecimiento ¿está más acompañado en este inicio de conversaciones? bueno el presidente tiene en este momento un respaldo muy grande y a un entorno latinoamericano diferente al que había en el Caguán y mundial también pero fuera de eso también se ve que hay un apoyo mucho más grande en este momento por lo menos entendemos que así es de parte de los Estados Unidos a evitar que continúe una guerra en Colombia ellos han sido los promotores de esta guerra si ellos calman ahí seguramente se podrá digamos avanzar también otra de las situaciones que se puede ver es que ya el señor presidente involucra al alto mando militar así sea con algunos oficiales de alta categoría dentro de las conversaciones ahí hay representantes también de los gremios económicos ellos saben que con un esfuerzo que se haga y con reconociendo toda una cantidad de factores que han originado el conflicto y atacando esas causas se puede avanzar hacia un proceso de paz entonces nosotros consideramos que efectivamente hay algunas variaciones y que permiten además digamos hacer una experiencia todavía mucho mayor en esto una de las cosas en ninguno de los procesos anteriores en ninguno había una real voluntad de paz del Estado y del gobierno colombiano si el señor Santos va a utilizar la paz para la politiquería hombre él debe pagar ese costo histórico frente al país hay esa oportunidad nosotros en las FARC tenemos la voluntad política de avanzar siempre y cuando se den cosas serias tangibles y que se puede ir demostrando que existe esa voluntad en estas conversaciones de ahora nosotros le hemos dicho al gobierno que aquí no está dialogando con una guerrilla vencida nosotros venimos a la mesa sin arrogancia venimos a poner músculo nervio pensamiento ideas pero también somos conscientes que en tratándose de arreglar un problema tan grave quien más tiene más tiene que aportar el gobierno el Estado colombiano tiene mucho por aportarle al pueblo de Colombia nosotros las FARC tenemos ideas y podemos ayudar a la construcción de una Colombia digna soberana y en paz pero no tenemos mucho para ofertar fuera de ideas el gobierno tiene la plata ¿cuánta influencia cuánto peso puede tener el discurso más ultra que encabeza Uribe dentro del establecimiento y dentro de sus amigos norteamericanos? este sector es minoritario en este momento tiene más o menos un 18% de representación que es un discurso exageradamente retardatario lleno de odio de venganza de retaliación son hombres y fanáticos de la guerra ¿sí? eso a nosotros no nos preocupa demasiado porque cada vez el pueblo colombiano va ubicando quienes han sido los promotores de esta violencia y entonces con él ahora están reubicándose allí estos mismos sectores que son peligrosísimos ahora los Estados Unidos al apoyar por lo menos esa fue una de las aclaraciones del Departamento de Estado saludar los diálogos con la insurgencia significa que se separa un poco del señor Álvaro Uribe Vélez y quién mejor que los gringos para separarse de ese señor ellos tienen allá todos los expedientes ¿sí? de cuál ha sido el prontuario del señor Uribe en toda la historia desde que se inició en la política colombiana él figura en el puesto número 82 de una lista que mantiene por allá la DEA el tema del cese del fuego ya lo ha dicho antes pero quería volver a eso si no hay cese del fuego como ustedes están pidiendo y se incrementan las acciones militares por parte del gobierno Santos ¿no ponen peligro estas conversaciones? siempre es peligroso dialogar bajo fuego dialogar bajo las balas bajo los bombardeos es un riesgo muy grande nosotros no estamos pidiendo en este momento un cese el fuego hemos sugerido que deberíamos evitarle muertos al país el gobierno considera que no que ellos van a seguir con los bombardeos que van a seguir con los ataques que van a seguir con las operaciones militares es obligación entonces de la guerrilla defenderse nosotros quisiéramos por ahora evitar esas muertes eso se pudiera hacer pero el gobierno considera que entonces nosotros vamos a tener una ventaja de carácter militar eso si no fuera por la tragedia que representa para el pueblo colombiano llamaría era la risa pero fíjese usted que a ellos al establecimiento parece no importarle mucho digamos sus mismos soldados y los muertos del pueblo que toda guerra causa entonces ellos consideran que esto se debe ser al final nosotros consideramos que las organizaciones populares la movilización permanente del pueblo la misma aparición internacional pudiera en un momento ayudar a que las partes paráramos el fuego sin ventajismos de carácter estratégico para ninguna de las dos partes pero en cualquier momento un cese al fuego obligatoriamente tiene que ser bilateral otro tema difícil el tema de los tiempos Santos maneja unos tiempos Timoshenko el comandante Timoshenko ha planteado que esto es largo Santos habla de ocho meses habla de junio julio ya todo resuelto ¿cómo ven eso? si Timoshenko lo dijo que no habría que ponerle a esto términos fatales solamente para llegar ahora a conformar una agenda nos demoramos dos años esta guerra lleva 60 años entonces me parece que por lo menos es una precipitud del presidente y alguna gente que considera que este conflicto se puede arreglar de la noche a la mañana la vida es mucho más rica que cualquier cuestión que se proponga la gente los mejores planes fallan entonces vamos a ir mirando cada uno de los puntos de la agenda vamos a ir construyéndola sin pausa pero sin prisa como dijo un expresidente de la república y si se van presentando resultados que es lo importante aquí lo importante no es una carrera de 100 metros planos lo importante es que se vayan solucionando cuestiones que se vayan llegando a acuerdos y que el país y el mundo vea que verdaderamente vale la pena seguir dialogando ahora si el gobierno tiene otros cálculos eso ya no depende de las FARC nosotros estamos dispuestos a trabajar pero no contra el reloj no estamos en las olimpiadas que acaban de pasar ¿qué significa dejación de armas? bueno dejación de armas tienen muchas interpretaciones demasiadas interpretaciones y eso en algún momento nosotros hemos dicho si se abren las compuertas se hace una cantidad de cambio se respira un nuevo aire las armas al fin y al cabo son hierros que en un momento dado se puede silenciar lo que no se puede silenciar son las ideas que cada combatiente tiene en la cabeza eso no se puede silenciar las armas desde que no hayan hombres dispuestos a dispararlas por sí solas no cumplen ningún papel ellas sirven para defender al pueblo de la tiranía esas armas sirven para evitar la esclavitud esas armas han hecho que ahora el país por fin vilumbre una paz antes de habernos sido marcados como esclavos con un hierro candento ustedes se alzaron en armas porque el orden era injusto en Colombia ¿creen realmente que en una mesa de paz se puede alcanzar lo que no se consiguió en 48 años de guerra? nosotros hemos dicho que no vamos a que nos hagan la revolución por contrato ni se trata de hacer la revolución en una mesa de negociaciones hemos dicho aquí hay dos partes enfrentadas con criterios de carácter antagónico ¿sí? ¿qué decimos nosotros? hombre ustedes nos obligaron a tomar las armas buscaron por todos los medios eliminarlos no lo han logrado y la esencia de la guerra es someter quebrar la voluntad de lucha del contrincante del enemigo eso no lo ha podido hacer ni lo va a lograr el Estado colombiano entonces nosotros decimos si ustedes abren las compuertas dan vía hacia un nuevo país las armas pueden en un momento ser silenciadas ¿cómo no? ¿sí? y buscar por otras vías es que desde el año del 64 lo dijimos muy clarito lo dijeron nuestros fundadores nosotros queríamos la vida menos violenta la vía pacífica para la toma del poder pero esta vía se nos fue violada violentamente y como somos revolucionarios que de una u otra manera tenemos que cumplir nuestro papel nos alzamos en armas hasta que haya cambios en el país si esos cambios se comienzan a producir y nosotros nos insertamos en la política donde las armas no van a cumplir ahí ningún papel es decir es tan estrecho ese sistema colombiano ¿sí? que da vergüenza verdaderamente comparado con otros países del continente y del mundo en otras partes no se asesina a una persona porque esté en contra de X o Y posición del gobierno en otros países no se asesina por el simple hecho de reclamar respeto a la dignidad humana en otro país no se asesina cuando se reclama la soberanía del país en otros países no se asesina a la gente que hace una huelga una manifestación o una toma de tierras en Colombia pensar diferente al establecimiento ha causado en la primera etapa de la violencia 300 mil muertos y en esta parte que llegamos ya se pasa de 250 mil muertos donde se ve una guerra más cruel y más bárbara contra un pueblo desarmado que no se ha empleado contra las FARC en este momento la más alta tecnología de punta los drones los aviones supetucanos los globos toda la inteligencia militar del enemigo los microchips bombas inteligentes para solamente tratar de quebrar la voluntad de gente que decimos y necesitamos que en el país haya justicia social libertad y una verdadera democracia eso es lo que nosotros hemos planteado dignidad y soberanía y no 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 no